En Bogotá nace Causas Ciudadanas, la nueva forma de participación para lograr que tus ideas de cambio sean una realidad. Alza tu mano y postula tu causa. Es muy fácil, pero primero debes registrar. Ingresa a participacion.gobiernoabiertobogotá.gov.co y haz clic en el botón Regístrate. Si eres menor de edad, primero deberá inscribirse tu tutor. Diligencia el formulario. Recibirás la confirmación de tu registro en tu correo electrónico. Haz clic en Activar cuenta. Si eres mayor de edad, ya quedaste registrado. Si eres menor de edad, tu tutor deberá ingresar a su cuenta. Ir a la opción Mi perfil y hacer clic en la opción Registrar menor de edad. Ingresa tus datos y sigue el mismo proceso de activación de cuenta. ¡Listo! Ya está registrado para postular tu causa ciudadana. Ahora te diremos cómo hacerlo. Ingresa con tu usuario en la página y haz clic en el módulo de Causas Ciudadanas. Dirígete al botón Postular Causa y haz clic. Escoge la temática de tu causa y ponle un título. Puedes hacer un video en YouTube o adjuntar una imagen que permita identificar tu causa. Recuerda que tu causa deberá ser de alcance distrital. Cuéntanos quiénes se beneficiarán con tu causa. Por último, haz una descripción detallada de tu causa ciudadana y listo. Tu causa queda inscrita haciendo clic en Finalizar causa. Si tu causa cumple con los requisitos y es viable, será publicada para iniciar con la recolección de los apoyos digitales en esta misma plataforma. Si tienes dudas, consulta toda la información en participación.gobiernoabiertobogotá.gov.co o escríbenos a causas.gobiernoabogotá.gov.co Si reúnes los apoyos necesarios, juntos lograremos que se ejecuten. Postula tu causa. ¡Gracias! ¡Gracias!